Estoy enamorada de ti y no sé cómo explicarte todo lo bonito que siento en mi alma y dentro de mi corazón. Estoy loca de amor y no me arrepiento porque tú eres lo más bonito que me está pasando en la vida. Ahora me siento tan dichosa de tenerte y mi vida sin ti no tendría sentido en esta vida porque tú eres lo más bello y hermoso que me ha pasado en la vida. Ahora solo quiero vivir la vida a tu lado y que nada nos pueda separar, que nuestro amor siempre sea el que triunfe en la vida, que siempre vivamos amándolo y disfrutando cada momento el uno hacia el otro. Hoy quiero decirte que te llevo en mi corazón cada día y que te amo con toda la fuerza de mi alma, que mi vida no podría ser la misma si tú no estás junto a mí. Estoy loca, pero loca de amor por ti y nunca voy a negar lo lindo que siento de amarte cada día y que te amo con toda la fuerza de mi alma. Y te lo voy a demostrar día a día y no habrá nada que me detenga para expresarte el amor que siento yo por ti. Eres el bebé de mi vida, eres el hombre con el que sueño y amanezco día a día.